¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chaparrita! ¡Muchadijo! ¿De quién será? Y el celular que llevas junto de tu boca Ya lo verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Es el lunar Me contará tarde o temprano sus secretos Y cuidará Para que nadie me vaya a robar tus besos ¿De quién, de quién serás? No sé, no sé, no sé Te lo voy a robar Después preguntaré ¡Uy, uy, uy! ¡Chaparrita! Y ahí te voy, chaparrita Y puro costeño chingao Lo sé muy bien Es el lunar que llevas junto de tu boca No más lo veré Estoy seguro que también se les antoja Voy a esperar Porque tus ojos casi me lo están diciendo Y el celular Dentro de poco me estará perteneciendo No sé, no sé, no sé, no sé ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Señoras y señores, señores, le presentamos Uno de los temas viejitos pero bonitos Se llama, para todos ustedes ¡Orgullo maldito! Orgullo maldito, porre que no me dejas Decirle que vuelva conmigo otra vez Admite tu culipa, no tengas vergüenza Decirle cuando sufrió Desde que se fue Quisiera decirle que vuelva mirando Yo sé que ella es buena Y que puede regresar Pero por orgullo yo nunca he rogado Y otra vez a un lado no quiero quedar Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que ir a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rogar ¿De qué me has servido mi orgullo maldito? Tan hombre que he sido Pero ahora me vi Rondando su esquina Sufriendo y llorando Porque estoy deseando Que vuelva otra vez Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que ir a buscar Por amor tengo que ir a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rogar Por amor tengo que ir a buscar Diamond ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ya no voy a rogar Como si morras Episode 2 Gloria Es Sobre nesse ρέ label Or Anda Noel